Hola padres, bienvenido a nuestro programa Ready at Home. Esta semana lo guiaremos mientras ayuda a su hijo a desarrollar o fortalecer sus habilidades previas a la escritura. Las habilidades previas a la escritura son las habilidades fundamentales que sus niños necesitan desarrollar antes de poder escribir. Estas habilidades contribuyen a la habilidad del niño para sostener y usar un lápiz y la habilidad de dibujar, escribir, copiar y colorear. Las habilidades previas a la escritura son esenciales para que su niño pueda desarrollar la capacidad de sostener un lápiz y mover un lápiz con fluidez y eficacia, y por lo tanto para producir una escritura legible, que es lo que todos queremos. Cuando estas habilidades están subdesarrolladas, puede generar frustración y resistencia debido a que el niño no puede producir una escritura legible o mantenerse al día en clase debido a la fatiga. Ustedes han tratado de escribir de la manera incorrecta, saben que sus manos se cansan, y por supuesto se les hace mucho más difícil el escribir fluidamente. Esto puede resultar en una baja autoestima y un bajo rendimiento académico. Por lo tanto, es imprescindible que esta semana trabajemos con empeño para asegurarnos de que logremos desde hoy en adelante lograr que sus niños tengan esas habilidades muy bien desarrolladas. Los niños pequeños no siempre necesitan un lápiz para escribir a mano. Trabajar en habilidades como el uso de líneas, el espaciado entre letras y palabras, el tamaño de la letra y la orientación del papel puede implicar actividades de escrituras divertidas y creativas sin lápiz. Vamos a ver cuáles son una de esas actividades en las que vamos a trabajar esta semana para asegurarnos de que sus niños estén listos para el kindergarten. La primera actividad en la que vamos a estar trabajando es la actividad que se llama diversión motora fina. Es una actividad muy sencilla que simplemente implicará que usted trabaje con esta plantilla que tiene en su bolsa, ¿verdad? Y no es otra cosa que asegurarnos de que el niño pueda ser trazados de la manera correcta, ¿ok? Esta actividad la vamos a hacer con el marcador que se seca, el marcador que se puede borrar, que tienen en su bolsa. Y simplemente aquí nos vamos a enfocar en dos cosas. Primero, que el niño sujete el marcador de la manera correcta y que pueda trazar las líneas repetidamente. Esta es una actividad que tiene dos partes y que ustedes pueden hacer durante toda la semana. A pesar de que está quizás un solo día en la plataforma que le vamos a estar enviando, esto es una actividad que ustedes pueden hacer con su niño durante la cena, cuando el niño esté comiendo, cuando el niño esté viendo televisión, le pueden poner una tablita donde pueden apoyar esto y hacer que el niño lo haga. Mientras más lo repitan, mejor resultado vamos a obtener. Acuérdense, con los niños pequeños, repetición es clave para que ellos desarrollen todas las habilidades que vamos a estar desarrollando durante el programa. Repetir, repetir, repetir es una palabra clave para que logremos los resultados esperados. Así que esta es la primera actividad que van a estar trabajando, se llama diversión motora fina. Se llama diversión motora fina porque los músculos que tenemos en las manos son los llamados músculos finos. Tenemos músculos finos y músculos gruesos y en este programa vamos a estar trabajando para que los niños desarrollen tanto los músculos finos como los gruesos que son, por ejemplo, habilidades de saltar, de caminar, de caminar en línea, de tener el equilibrio. Eso también de hacer movimientos grandes con la mano. Y a veces, acuérdense, por ejemplo, recuerden que les estoy diciendo que no siempre es escribir con un lápiz. Ustedes pueden sencillamente empezar con ponerle esto a su niño enfrente y hacer que con su manito el niño haga los trazos en el aire. Pueden hacer que el niño haga los trazos en el aire primero y con eso van a estar también desarrollando su habilidad de la escritura. Ok, vamos a hacer este segundo, vamos a hacer que el monito llegue hasta el marano. Entonces pueden hacerlo primero en el aire. Ok, y recuérdense que sus hijos van a estar viéndolos a ustedes. Ustedes son los maestros de sus hijos y los maestros tenemos que modelar para nuestros hijos, para nuestros alumnos. Tenemos que modelar todo. Así que ustedes le dicen, vamos a ver cómo es el trazo y pueden hacer el trazo en el aire primero y luego lo pueden hacer con el marcador. La segunda actividad que tienen para esta semana o otra actividad que tienen para esta semana es la actividad llamada pinzas e insectos. Es una actividad muy divertida que les aseguro que sus hijos les va a encantar. Tienen esta plantilla que se llama pinzas e insectos, tienen una pinza como esta que está hecha especialmente para las manos pequeñas de los niños y tienen una bolsita con insectos. Es algo que acuérdense, estamos tratando de que los niños estén motivados y los mantengamos entretenidos. Entonces tienen una bolsita de insectos y no es otra cosa, lo que tienen que hacer es que ponerle varios insectos a sus niños en la pinza, en la plantilla. Tienen que ponerle varios insectos a sus niños y después hacer que sus niños, trabajando sus músculos finos de la mano, agarren sus pinzas y agarren los insectos uno por uno con las pinzas. Estos les va a desarrollar ese músculo que necesitan para sostener el lápiz correctamente, las tijeras correctamente. Y algo que pueden hacer, una actividad de extensión que pueden hacer es practicar los números, practicar contar. Pueden empezar con pocos insectos en la plantilla. En este caso yo tengo tres y pueden hacer que mientras que el niño agarre el insecto, comiencen a contar. Uno, dos, tres. Recuerden, pinzas e insectos. Otra actividad que tienen, que también es muy divertida para sus hijos, se llama caja de textura. En la caja de textura ustedes tienen en su bolsa una cajita como esta con arena de colores. Tienen en la arena y en este caso lo que van a hacer es trabajar en que sus hijos utilicen sus dedos para hacer los trazos en la arena. Esto es muchas de las cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden hacer en el aire una forma o un trazo y hacer que sus hijos lo hagan en la arena. Por ejemplo, si ustedes le hacen un trazo que es así, entonces el niño puede tratar de imitar el trazo que ustedes están haciendo, pero en la arena. Lo bueno de esto es que pueden trabajar muchas veces. También pueden agarrar su plantilla de diversión motora fina y pueden ponérsela al frente al niño para que el niño haga los trazos en la arena. Más adelante una actividad de extensión que van a tener con esto es comenzar a hacer las letras. Le pueden poner las letras a los niños y los niños pueden hacer las letras en la arena. Por ejemplo, aquí yo hice la letra A. Si lo borro, entonces le pueden poner y pueden hacer la letra M. La idea es que el niño esté expuesto a muchas maneras de escribir sin tener que sostener un lápiz. Así que algo que es muy fácil para nosotros como adultos es el recortar. Es algo que tenemos toda nuestra vida haciéndolo y para nosotros es algo muy sencillo. Pero para un niño pequeño, para un niño de tres o de cuatro años, es algo que es bien difícil el sostener una tijera. Y esta semana vamos a estar trabajando, esta semana y el resto del programa, vamos a estar trabajando para asegurarnos de que sus hijos saben sostener correctamente una tijera y saben recortar correctamente. Los niños pequeños tienen que trabajar con tijeras que son pequeñas, que son aptas para las manitos, para el tamaño de las manos de ellos. Por favor, no le den una tijera grande a un niño porque no van a poder agarrarla correctamente. En su bolsa tienen tijeras que son especiales para las manos de nuestros niños. Algo muy importante que tenemos que asegurarnos es cuál es la mano dominante de nuestro hijo. A lo mejor para tres y cuatro años todavía no tenemos claro, no sabemos cuál es la mano dominante de nuestro hijo. Yo, mi recomendación es que ustedes los expongan a la mano derecha, a la mano izquierda, y ustedes poco a poco vayan viendo cuál es la mano con la que ellos se sienten más cómodos. Hay tijeras que son para manos derechas y hay tijeras que son para las manos izquierdas. Tienen que asegurarse que le están dando la tijera correcta. En su bolsa tienen una que creo que son para manos derechas, tienen que estar seguros. Y yo siempre le digo a los niños, cuando yo era maestra de prekínder, le decía a los niños que me dieran como que si me van a dar la mano. Y cuando tienen la manita así, es agarrar estos dos deditos, estos dos dedos, meterlo en el agujero grande, y después el dedo, el dedo grande, mételo en el dedo pequeño, en el huequito pequeño. Y empezar a hacer el movimiento de recortar. Primero, antes de darle un papel, antes de darle cualquier cosa, practiquen con ellos, como es sostener. Ya ustedes verán que los niños a veces van a tratar de meter tres dedos y el dedo del otro, van a tratar de sostenerlo así. Hay niños que hasta les hacen así. Entonces ustedes tienen que asegurarse de que estén manejando correctamente la tijera. Los dos dedos que están aquí y aquí, y el otro en el círculo grande. Esta semana van a tener una actividad que se llama popote arcoiris, que es sencilla. Es recortar una textura diferente a lo que es un papel. Es un popote, tienen popotes de colores para que los niños comiencen a recortarlos en diferentes tamaños. Pueden hablar de los tamaños. Recuerden, siempre cualquier actividad que estamos haciendo es una oportunidad para desarrollar el lenguaje oral. Háblenle a sus hijos con palabras correctas y háblenle con oraciones completas. No le digan, ¿recortas aquí? No. Vamos a recortar el popote rojo. O como le digan en su país, popote, palillo, pajilla. Ustedes usan el nombre con el que ustedes crecieron, dependiendo del país donde vivan. Pero no le digan, vamos a recortar. No, vamos a recortar el popote rojo. ¿Me puedes recortar un trozo pequeño? Y entonces que el niño sepa lo que es la palabra pequeño y recorte uno pequeño. ¿Me puedes recortar un trozo grande? Y que el niño recorte un trozo grande. Pueden decir, vamos a dividir este popote en dos partes. Vamos a cortarlo en el medio. Y ustedes le pueden modelar lo que es el medio. Es utilizar cualquier momento que tengan para desarrollar el lenguaje oral de sus hijos. Mientras desarrollen sus músculos finos de la mano. Bueno, recortar es una destreza importantísima antes de que ellos lleguen al kinder. Porque cuando llegan, si no saben recortar, van a perder mucho tiempo aprendiendo a recortar en vez de hacer lo que la maestra, el objetivo que tenga la maestra en la clase ese día. Además de que las maestras, mientras más niños tengan que no sepan recortar, van a tener que perder más tiempo en enseñarle a los niños a recortar. Así que vamos a poner a sus hijos ready con el uso de las tijeras. Otra manera que tenemos que exponer a nuestros hijos, otra manera de desarrollar la habilidad de preescritura con sus hijos, es el que sus hijos puedan usar los músculos finos de sus manos para lo que llamamos rascar papel. A veces no necesitan usar una tijera. A veces los maestros le piden a los niños que simplemente recorten el papel con sus manos. Y esto que para nosotros es sumamente sencillo, para los niños no lo es. De nuevo, recuerden, siempre lo que estamos tratando esta semana es de que sus niños fortalezcan los músculos de sus manos. Antes de exponerlos a escribir con lápiz o con crayones o con marcadores. Entonces tenemos dos actividades esta semana. Una es la actividad del arco iris, el arco iris de papel de construcción. Y lo que van a hacer es darle piezas de colores, cartulina de construcción de diferentes colores, de los colores del arco iris a sus niños. Y los niños van a tener que recortar las piezas o el papel de construcción en trozos muy pequeñitos usando sus manitos. No vayan a usar tijeras. No quiero que usen tijeras. Van a usar las manos. Le pueden enseñar a sus niños. Yo les recomiendo que no le den el papel completo a su hijo porque esto es muy grande para su hijo. Yo les recomiendo que si ustedes quieren, le recorten los trocitos en tiritas como estas. Ok. En tiras. Y ya entonces le enseñen a usar. Son estos tres dedos y estos dos dedos que están aquí. Y a recortar piezas pequeñitas. Don niños van a tratar de cortar piezas muy grandes. Si cortan una pieza muy grande, ustedes les dicen vamos a cortar una pieza un poco más pequeña. Entonces van a recortar piezas pequeñitas de todos los colores. ¿Qué podemos, qué otra cosa podemos aprender mientras hacemos este proyecto? Mientras hacemos este proyecto también vamos a hablar de los colores del arco iris. El arco iris tiene muchos colores. Y es importante que cuando ustedes le den al niño una pieza de papel, discutan de qué color es el papel. ¿Cuál color vamos a recortar ahora? El color anaranjado. Que digan el nombre del color en español anaranjado. Y entonces le van a decir vamos a recortar piezas pequeñitas anaranjadas. Y ustedes comienzan a demostrarles cómo hacerlo. Cuando pasen al papel azul, ahora vamos a recortar el papel azul. Es muy, muy importante que aparte de trabajar el recortar con las manos, también hablemos de los colores con los que estamos trabajando. ¿Ok? Una actividad súper divertida que a su hijo le va a encantar. Esta actividad también tienen que usar un template, hacer una plantilla. Ustedes, eso sí lo van a hacer ustedes los papás, una plantilla con las líneas del arco iris. Porque luego que los niños hayan recortado, ustedes van a ayudarlo a pegar los colores en orden en el arco iris que ustedes van a ver previamente dibujado. Otra habilidad que tienen que enseñarle a sus hijos mientras estemos haciendo esta actividad es el uso correcto del pegamento. A veces cuando los niños tienen que usar pegamento, que no es el del tubito, sino el pegamento líquido, los niños tienden a poner mucho, mucho pegamento. Y los maestros siempre tratan de enseñarles que tienen que poner puntitos de pegamento para que no se haga un desorden en el proyecto que estén haciendo. Porque lo que últimamente queremos es que sus hijos sean independientes a la hora de trabajar en sus proyectos. De esa manera, ustedes no van a tener que estar haciendo los proyectos por ellos en la casa. Así que muchas cosas para aprender con esta actividad. Principalmente los músculos finos de la mano, cómo recortar con sus manitos. Segundo, el nombre de los colores. Tercero, el cómo pegar algo en una manera limpia y ordenada. Muchas habilidades que son necesarias para que estén ready para el kindergarten. Y siguiendo con el mismo concepto de recortar con la mano, otra actividad que es muy divertida y que sus hijos les va a encantar es la actividad del semáforo con papel rasgado también. En este caso vamos a trabajar con tres colores que son amarillo, verde y rojo. Y igual, el concepto es el mismo, es enseñarles a recortar con la mano. Van a tener que hacer una plantilla de un semáforo, tres círculos, y el niño va a tener que poner el papel amarillo en un círculo, el verde en otro y el rojo en otro. Recuerden, hablando siempre con los hijos. ¿De qué otra cosa podemos hablar mientras hagamos este proyecto? También podemos hablar de lo que significan los tres colores que vemos día a día cuando estamos manejando en el semáforo. Verde significa que puedes seguir, amarillo significa que tienes que ir un poco más lento, y rojo significa que te tienes que parar. Cuando terminen su proyecto, cuando terminen de trabajar recortando y pegando, clasificando por colores, entonces tienen un juego para toda la familia. Pueden jugar el juego del semáforo, que es simplemente que el niño empieza en una pared y ustedes le enseñan el semáforo y le dicen rojo, y si es rojo, el niño se tiene que parar. Después ponen el semáforo y le dicen amarillo, significa que tiene que ir lento. Después lo usan el semáforo de nuevo y le dicen verde, significa que tiene que ir más rápido. Y aquí estamos desarrollando los músculos gruesos o las habilidades motoras más grandes, que son el correr, el caminar lento, el seguir direcciones. Como siempre, este programa no solamente les enseña una destreza, tratamos de incluir todas las destrezas y todas las habilidades que nuestros niños tienen que saber. La última actividad de la que vamos a hablar es una actividad también muy divertida que se llama alimenta al monstruo. El monstruo no es otra cosa que una pelota de tenis que tienen en su bolsa. Y esta es una actividad que nos gusta mucho para el programa porque es una actividad donde el niño tiene que realmente trabajar en fortalecer los músculos de sus manitos pequeñas. Todas las pelotas están, la pelota que tiene en su bolsa están recortadas en el medio y los niños tienen que hacer este movimiento como de abrir la boca del monstruo. Si ustedes desean, tienen ojitos de esos de manualidades en su bolsa. Pueden ponerle dos ojitos al monstruo o dibujárselos. Y también tienen una bolsa de algodoncito de colores y se la pueden poner en una mesa al niño y después el niño tiene que, con su mano, agarrar los algodoncitos de colores. Aquí este movimiento de agarrarlo con dos deditos es sumamente difícil para sus hijos y tienen que alimentar al monstruo. Simplemente es darle comida al monstruo mientras ellos hacen este movimiento de abrir la boca y usar sus dedos como pinza para agarrar los algodones de colores que tienen. Bueno padre, y estas son todas las actividades de esta semana. Recuerden, como hablamos en la orientación, solamente tienen que invertir aproximadamente de 20 a 30 minutos para trabajar con estas actividades con sus niños. Todas las noches, todas las tardes, leer con sus hijos es algo que es muy importante para desarrollar su lectura. Padres, recuerden que antes de que un niño pueda escribir, debe poder sostener un lápiz, un creyón, un marcador o cualquier otro utensilio de escritura de la manera correcta. Ahora, esta semana y de ahora en adelante es el momento de divertirse con su hijo ayudándoles a desarrollar sus habilidades motoras finas de las que hemos estado hablando. Recuerden, tenemos miles, muchas, muchas actividades que pueden hacer, pero esta semana tienen seis, cinco o seis actividades que les prometo le van a ayudar mientras comienzan a desarrollar estas habilidades sus hijos. Muchísimas gracias y recuerden que marquen su asistencia, es muy importante, y también que me pueden contactar por cualquiera de los medios que están aquí abajo, por teléfono, por email o simplemente podemos hacer una llamada, una videollamada. Muchísimas gracias y a divertirse.